Por fin viernes y hoy los postres estarán muy chocolatosos. ¿Qué tal si preparamos unos deliciosos parfaits de chocolate, un pastel de queso con chocolate y un soufflé de chocolate? Y Fernando Fernández nos prepara unas bebidas previas al 14 de febrero y la doctora Carmen nos habla sobre los celos. Esto es Cocinemos Juntos. ¡Eh! ¿Cómo están? Muy, muy, muy buenos días, mamá. Muy buenos días. ¿Qué estás haciendo allí? Ay, jugando, mi vida. Ya te estoy viendo que estás haciendo como... En mi vida me encanta jugar todo, miren. Una flor de fresa estás haciendo para este 14 de febrero. Que mi papá, por supuesto, que no te va a hablar, pero bueno, no te va a hablar. Muy buenos días, Manny Público. Pero yo sí le hablo. Tú tampoco le vas a poder hablar, por favor, porque entonces me toca mi regaño, mamá. Me importa. ¿No? A mí sí me importa. Tú no puedes traumarme. ¿Quieres una madre traumada? Sí. Y no un papá traumado. Imagínate. No, imagínate. Bueno, vamos a empezar por hacer esto, delicioso. Pero, pues, antes de que empecemos con este, tenemos dos realities en el programa. Les recuerdo que está la cocina del amor la próxima semana. Esto es de que vamos a platicarles hasta ratito de cómo está. Vamos a seleccionar, aquí tenemos ya el chico seleccionado. Estamos sepando cuatro chicas guapas, lindas. Pero lo más importante es que sepan cocinar para que vengan a cocinar aquí conmigo el 14 de febrero. Y Ismael va a escoger a la más bonita. Entonces, a ratito les voy a decir cómo está. No, la del mejor platillo. La del mejor platillo, mamá. Claro, aquí no es el que esté más bonita, nada. Nada más que tenga entre 20, 30 años y soltera para que pueda cenar con Ismael. Ay, lástima. Yo me paso por unos meses. Le van a dar un cambiecito de look. Se va a ver guapísima y bueno. Pero mientras vamos a empezar a hacer este parfait donde estoy empezando a mezclar. Ahí está ya, ahí está nuestro Ismael hermoso y cocinemos juntos este 14 de febrero. Manda tu receta para conquistar a Ismael. Lo único que tienes que hacer es entrar al Facebook de Cocinemos Juntos, Cadena 3. Envíanos una receta de cocina y seleccionaremos a cuatro chicas solteras que vendrán al Z a preparar su receta. Cabe aclarar que no ganará la más bonita, sino la que cocine mejor. A consideración de nuestro conquistado. Y la ganadora se llevará a una cena completamente gratis con el conquistado. Un vinito delicioso, un cambio de imagen y muchos, muchos premios más. Así que anímate a participar. Promoción del 14 de febrero y cocinemos juntos la cocina del amor. ¿Qué tal? Bueno. Bueno, vamos a empezar a hacer este parfait. ¿Qué es un parfait? Ya lo sabemos. Es en un recipiente, en un vasito, en una copa. Vamos a poner capas. En esta ocasión vamos a hacer una capa de... De pudding de chocolate. De pudding de chocolate. Yo ya mezclé aquí dos cucharadas de fécula de maíz, dos cucharadas, no, un cuarto de taza de azúcar, perdón mamita. Y un cuarto de azúcar, un cuarto de taza de coco. Eso es todo. Eso es todo. La receta parece así, pero esas dos que ven, dos cucharadas de azúcar y una de cocoa, ya la hice aquí. ¿Qué hiciste allí? Ah, ahí pusiste la crema para batir. ¿Qué cuánto es? Es una taza, es una taza de crema para batir. Con dos cucharadas de azúcar y dos cucharadas de azúcar y una cucharada de cocoa. Eso es todo, fíjense, ya la tengo. Muy bien. Batidita. Y yo voy a agregar esto aquí. Aquí. Y voy a mezclar. Esa es la forma como se hace el pudín. Aquí. Desgraciadamente, ¿se acuerdan que había las cajitas de pudín? Sí. Había pudín, pero la cajita. Ya no. Entonces, si no la tienen y ustedes alguna receta que hacían y no la... Este es un pudín. Les queda perfecto. Miren cómo va a espesar. Por obra y arte del espíritu. Va a empezar a espesar. Espíjense, santo, santo, santo. Miren, mientras voy a adelantar un poquito. Mamá, no te adelantes, porque luego me regañan. Miren, ya está espesando rapidísimo. Ya empezó a espesar la fécula, que se llama fécula de maíz, no maicena. Se llama fécula. Ahí está ya espesando. No puedo dejar de mover ni un segundito, porque se me pasa, ¿eh? Ahí está ya. Y yo ya tengo mantequilla y tengo chocolate. Tengo 120 gramos de chocolate y tengo una cucharada de mantequilla. Ahí estoy atrás, ahí me soplan. Mi acordeón. Ahí está ya nuestro pudín listo. Muy bien. Yo le voy a agregar el chocolate. Y mi mamá ya tiene un pudín listo y frío. Que tramposa. Bueno, es que fíjense que de ahí, ya terminando, cuando tenga la consistencia que deseamos, la vamos a pasar agua de hielos. Y para que tome la consistencia, por eso es que nosotros nos adelantamos un poquito. Y mantequilla. Y mantequilla. Y estamos listos. Ahora sí ya. Este es mi pudín. Hasta aquí es una receta también extra. Si usted no le quiere poner la crema batida, puede ponerlo en unos lindos vasitos y con tantita crema batida, si lo gusta. Y si no le quiere poner crema batida, no le ponga. Miren nada más. ¿Cómo es que esto de rápido? ¿Te acuerdas que hacíamos el Sarah's Cake? Ok. El Sarah's Cake, exactamente. Vamos a hacerlo un día. Vamos a hacerlo un día. Y bueno, mamita, te voy a tener que dejar en la cocina. Esto se va a agua de hielos. Aquí ya tengo lista mi agua de hielos. A enfriar. Ya está lista. Sí, mi reina. Mi mamá ya la tiene lista. Y ahora, mamá, vamos a ponerle la crema batida, mami. Sí, señor. Porfa. Aquí te va a pasar, mamá. Vamos a poner crema batida de cocoa con azúcar. Ya le estamos dando otra. Ya no es la crema batida. Ya no es la crema batida de siempre. Hasta para otro postre puedes servir. Perfecto. Ya con esa mamita, voy a empezar a decorar. Listo. Te voy a quitar todo esto de aquí, que ya puse tus pudines. Ya están listos. Ah, me faltó poner la vainilla. Ush, qué barbaridad. Ahí está. Ya, ya puse. Miren qué lindo. Y ahora, otra capa de pudín. Ok. Y así vamos a jugar. Yo creo que le debemos poner hasta más, mamita. Yo creo que le debemos para que se vean las capas. Ahí está. Ahí se pone más. Ok. Le ponemos más para que se vea que sí tiene harta crema batida, como para engordar. Así que al ser amado, hay que darle bastante chocolate, porque ese día es muy importante. Es el mejor tiempo para tomar chocolate. Los fríos, no por otra cosa, sino por el frío, para tener energía. Y yo me tengo que ir después de esto, mamá. Terminalo tú, guapita. Te voy a decir por qué. Porque me tengo que ir con Daniel Urquiza, del otro lado del estudio. Y salgo de cuadro. Daniel, vamos contigo. Gracias. Y como que se perdió ese glamour de las mujeres. Claro. Se perdió mucho el glamour. Esta penita de que hay, no. ¿Qué van a decir que me ponga yo una peluca? No, hombre. Claro que no. Hasta para conservar su pelo cabellera normal. Claro. Y aparte te peinas. Stars. Estamos retomando precisamente para las mujeres que están pasando por este proceso. Estamos de regreso. Y vamos a preparar uno de los postres que creo yo que es de los que más cuidado, más precaución se tiene. El día de hoy simplificamos mucho la receta mi mamá y yo. Porque originalmente un soufflé de chocolate siempre se hace con una salsa inglesa. Y un soufflé salado siempre se hace con una bechamel. Son las bases de los soufflés. Pero como hay veces que no nos sale, entonces vamos a cambiar la receta un poco. Vamos a ver cómo nos salen. Y es el único platillo mamá que tienes que esperar. El comensal espera al postre. Por eso muchos restaurantes dicen que con 20 minutos de anticipación hay que pedirlo cuando lo vamos a pedir este postre. Vamos a empezar por poner mantequilla. Necesitamos tres cuartos de taza de mantequilla. Con media taza de harina mami. Vamos a hacer un rush que sería el equivalente a la... Lo que va a espesar las yemas. Lo que va a espesar las yemas. Lo que va a espesar sería la salsa inglesa. Exacto. Y aquí tenemos leche que está empezándose a calentar. Tenemos media taza de leche y vamos a poner una taza de azúcar mami. Perfecto. Ok. Aquí está listo. Yo ya tengo unos ramequins. Estos son los moldes para los soufflés. Nosotros los ocupamos aquí en este programa para... Pues para poner nuestros ingredientes. Pero realmente son los que se usan para hacer los soufflés. Se llaman ramequins o molde para soufflé. Y este molde para soufflé, cuando hacemos un soufflé dulce, le vamos a poner mantequilla con azúcar. Cuando hacemos un soufflé salado, le vamos a poner queso parmesano la mayoría de las veces. O pan molido. O pan molido. O pan molido, exactamente. Siempre va a ser una base. Que en dulce será siempre una crema inglesa. Ajá. Y en lo salado, pues es una bechamel. Después viene el puré. ¿De qué quieres hacer tu soufflé? Ya sea de zanahoria, calabacitas, lo que ustedes tengan. Lo que quieran se puede hacer un soufflé. Ya tienen un puré. Juntar lo que es la base, el puré. Y es el paso dos. El tercer paso. Tener las claras batidas a punto de turrón. Picos suaves. Lo puedo voltear así. ¿Brillosos? Brillosas, que no se me sequen. Y el chiste de un soufflé es facilísimo, pero como les digo, todo el mundo le tenemos miedo al soufflé. Se lo estamos haciendo muy, muy ligerito. Muy sencillo. Muy sencillo. Entonces ya lo único que vamos a hacer, juntamos el uno, el dos, el tercero son nuestras claras. Movimientos envolventes. Tener nuestro horno ya caliente. Este lo tenemos con mantequilla y azúcar. Los vamos a rellenar. Tres cuartas partes de esto. Lo metemos al horno, sentamos al comensal, le platicamos y se los servimos. Ok. Eso es muy bueno. El soufflé es tan sangrón que no los va a esperar. Si ustedes ya se me tardaron por allá, ya cuando lleguen, ya se bajó. Se bajó. El chiste es que yo se los presente cuando está justo en su momento, que subió, que está todo hermoso. Ese es cuando aprecia uno lo que es un soufflé. Un buen soufflé, ¿verdad, mamá? Oye, Manny, luego me dejas mandar un saludito. Sí, mamá, déjame terminar de hacer esto, que es la parte donde voy a agregar la leche. Exacto. Y ajuntamos la uno con la dos. Ya vieron ustedes. Esto lo van a enfriar. Ok. Listo. Ya tenemos ya listo, mamá. Vamos a apagarle el fuego y vamos a agregar el chocolate, que ya está frío. El chocolate y las yemas. Vamos a mezclar perfectamente. Puedes usar un batidorcito de globo si quieres, te traigo. Sí, aquí yo tengo, mira. Ah, mira, perfecto. Tengo todo a la mano. Ya tenemos todo. Y ya está empezando a espesar. Es muy importante que empiece a espesar. Ahora sí que estamos usando, fíjense, muy bien, hasta ahora usamos un espesante que era la fécula. La fécula. Aquí estamos usando otro espesante que es un roux, por ejemplo. Un roux. Exactamente, y las yemas, todavía le van a dar más cuerpo. Como cambió completamente su textura, ya está muy, muy linda. Muy linda, ¿verdad? Muy linda, a ver. Ahora, agregaremos el chocolate, mami. El chocolate y las yemas, bueno, pues deberíamos de temperar. Yo creo que vamos a temperar. No es muy buena idea de temperar. Se lo estamos por eso, ¿cómo se llama? Se lo estamos facilitando para que no digan, no, no lo hago, no lo hago. Háganlo, van a empezar. Tú sigue, mamá, voy por un bowl. Pásenme un bowl, por favor, cocina. Vean qué textura, ¿eh? Muy buena, está maravilloso. Aquí en este caso voy a hacer preguntas, me encanta hacer preguntas. ¿Cuál sería mi puré? Yo ya tengo la base, ya tengo los ingredientes, el uno y el dos. Y va a ser, ¿qué va a ser? Chocolate. Este va a ser mi puré, ¿ok? Ahí está ya tus yemas, mamita, para que temperes, por favor. Ok, temperamos. Temperamos. ¿Listo? Temperar significa igualar las temperaturas para que cuando yo ponga mis yemas, si las pongo especiales directas, ¿qué creen? Y si las pongo directas, me van a tener unos huevos revueltos deliciosos. Entonces no quiero tener huevos revueltos casi ya de hoy. Sí son deliciosos. Sí, está bien. Tienes razón. Igual saben a chocolate. Mocoso. París. ¿Te ayudo con eso, papá? Ajá. Mira. ¿Quieres bajarlo? La voy a bajar completamente. Ajá. Ya lo tengo aquí. Esta yema es buenísima. Ya está listo, miren. Ok. Vamos a ir. Vamos a agregar el chocolate también ya de una vez. Exactamente, ya está. Mira qué bonito. Ya voy al corte comercial, estoy a punto de irme a un corte comercial, me están apurando en cabina, pero lo que no saben en cabina es que todavía no termino. No les quiero decir, pero ahí vamos. Ahí vamos con el chocolate. Ok. Y con la cocoa también, muñita. Este sería mi puré. Ese es nuestro puré, nuestra base, nuestro suflé. Ahí está ya. ¿Están bien listos? Listo. ¿Listo? Nos retiramos, guapita. A ver, hazle una pruebita. La prueba del Nilo. Perfecto, mamá. Ok. Cocoa. Y eso lo vas a integrar con tu batidor de globo que ya te lo llevaste. No, está perfecto. No, aquí está, mi vida. Y voy a un corte comercial y los voy a dejar picados porque esto se tiene que enfriar tantito para agregarle las claras y los voy a poner en mis moldes y voy a empezar a poner mis claras y luego voy a empezar a hacer la costra de mi pastel delicioso de queso con chocolate. Así que no se vaya porque este programa está muy de chocolate el día de hoy. Y tengo la doctora Carmen Gómez Montes de Oca platicando de los horribles celos porque realmente será inseguridad o será que será nada más por tenerlos. ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora le preguntamos. Vamos a un corte. ¡Qué bueno, conchiste! Continúa con nosotros. Voy a terminar de hacerlo. Lo único que les quiero decir es que esta mezcla ya está completamente, nuestro puré, como dice mamá, ya está completamente fría. Nuestra primera integración de claras es para aflojar, aligerar. Exactamente. Eso va a fijar, aligerar. No me importa. Ya tengo mis ramequins listos con mantequilla y azúcar. Más, 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 más. Ahí voy, guapa, ahí voy. Fuerte, fuerte. Fuerte, ¿verdad? Que se sienta. Que entra a la clara, ¿verdad? Así es. Y a partir de aquí voy a hacer movimientos envolventes. Ahora sí, con mucho cuidado de que no se me bajen mis claras. Los movimientos envolventes son más que todo como para envolver. Cortamos, se puede decir también. Si no sabes envolver, entonces. Y tenemos un medio batidor que también funciona muy bien. Oye, yo voy haciendo mis galletas, ¿te parece bien? No, dame un minuto, muñeca. Me encanta. Me encanta, ¿verdad? A mí también me gusta la idea. ¿Por qué no vas ayudándome a hacer esto? Claro que sí. ¿Me permites? Ay, se me está haciendo algo en la boca. Voy, mamá, perdés que me voy a hacerlo. Es que... Mamá. Dice Iván, los de cabina, que tienes que dar un saludo, no sé a quién. Ah, yo quiero mandar un saludo a Betty García, que la intervinieron el martes. Entonces, por favor, ya hicimos una cadena de oración. Esperemos que todo haya salido bien. Le mandamos muchos saludos. Es una gente que los ven todo el tiempo. Ella y su marido, sus hijos. Así es que díganle hola. Hola a todos. Digan hola. Una, dos, tres. Hola. Betty, componte. Te queremos. Cuídate mucho. Claro, exactamente. Que se recupere pronto. Cuídate mucho. Muchas gracias, cabina. Muchas gracias. ¿Ok? Ya estamos casi listos. Nada más estoy integrando. Miren cómo estamos haciendo esto. Movimientos envolventes. Envolvientes. Se envuelve. Se envuelve. Por eso la palabra envolvente. Se envuelve. Se está cambiando. Miren nada más. Se están mezclando todos los ingredientes. Cortamos tantito los grumos de clara que hay por ahí. Exactamente. Vean nada más. Y ahora hasta ahí ya estamos listos. Hasta ahí lo dejamos. Mientras que tú sirves, les voy a decir que aquí quieres participar de la Cocina del Amor. Está buenísimo. Tenemos a un chico guapísimo. Se lo vamos a empezar a ver. Es Ismael. Lo único que tienes que hacer es entrar al Facebook de Cocinemos Juntos y enviarnos una receta de cocina. Seleccionaremos a cuatro chicas solteras, chicos, de entre 20 y 30 años que vendrán aquí conmigo el próximo 14 de febrero a preparar la receta. Cabe aclarar que no ganará la más bonita, sino la que cocine más rico a consideración de nuestro conquistador. La que le guste la comida mejor, su comida. ¿Y saben por qué? Porque dicen por ahí que se conquista el hombre por el estómago, ¿no? Entonces, la ganadora se va a llevar una cena completamente gratis con el conquistado, un cambio de imagen y muchos premios más. Anímate a participar en la promoción del 14 de febrero con y llévate a Ismael a Cocinemos Juntos. Y la cocina del Amor. Muy bien. Y ahora sí, mi mamá está haciendo esto y yo voy a empezar a pinturar estas galletas. A ver, tenemos que hacer esto porque mucha gente dice que no tiene procesador, entonces lo queremos hacer aquí. Muy bien. Eso es lo que tenemos que hacer. Son galletas con cremoso y le va a quedar un brazo presión. Ahí estamos, ahí estamos trabajándole. No, lo que pasa es que no lo quiero forzar, pero mira, es mucho mejor hacerle así. Y vamos a tener galletas pulverizadas. Ahí están, ¿ya? No, que no se podía. Todo se puede aquí. Todo se puede. Ok. Vamos a ponerlo. Miren, qué bien quedó. Vamos a poner mantequilla. Yo lo hago, mami. ¿Tú? Sí, ya no te me ensueses. Y azúcar. Yo traigo las manillas, ya. Yo lo hago aquí, mira, manta. Mira qué bien lo voy a hacer. Mira, aquí ya tu recadito de Betty García que le mandamos besos al hospital. Y no hay nada mejor que usar las manos para estas cosas. Es lo mejor, es la mejor arma que tienes. Y mi mamá cómo está, nice. Miren lo que tiene. Un rodillito para hacer esto, miren. Pero mis manos también hicieron súper bien. Apapáchense, para cuando entremos a la cocina tengamos todo lo que necesitamos. Ahí está ya. Muy lindos. Muñeca. Gracias, mi amor. Se van primero. Esto se va cinco minutos al horno. Muy bien. Así y queda así. Ok. ¿Y queda así? Ok. ¿Listo? Ya están, mijita, los suflés. Los vas a meter. Vamos a darle la bendición para que todo nos haga muy bien. Lo estamos haciendo al aire, en vivo, a todo color. Veinte minutos, niños, tienen el timer, por favor. Siempre los timers en la cocina son muy, muy necesarios. Por favor, suflés, que salgan, por favor, por favor, por favor, se los suplico. Y vamos a seguir con mi querida doctora Carmen Gómez Montesioca. Música, maestro, por favor. Ándale. Celos. Celos. Vine de la otra hora del estudio a recibirte, corazón. Los celos. Mira, este, una parte de cómo lograr el amor en pareja es tener que dejar atrás el control y los celos. Los celos vienen en personas que son altamente dependientes y que se sienten muy vacías ante la posibilidad de perder al otro. ¿Sí? ¡Wow! Entonces. O sea, es culpa de uno, no es culpa del otro. No, 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 no. Uno se vuelve dependiente del amor del otro. Entonces, controla el que el otro no se vaya. Y lo hace a través de los celos. Esto viene en personas que se han sentido abandonados de niños, ¿no? Ok. Muy bien. O probablemente en personas donde no sintieron que tuvieron la atención de las personas alrededor de ellas y entonces se sienten terriblemente amenazadas ante la posibilidad de perder a la otra persona. ¡Wow! Entonces surgen estos celos, ¿no? También pueden surgir de relaciones anteriores entre las cuales hemos sido engañados o nos han sido infieles, ¿no? Muy bien. Que también, en una cuestión de infidelidad, los dos tienen una responsabilidad. No solamente el que les infiel y dirán, ¿cómo? ¿Por qué? Si generalmente yo trato que tú llenes mis necesidades de afecto y trato de que tú me des todo el amor que me faltó en la infancia, el otro se siente agobiado. Absorbido y agobiado totalmente por la persona celosa y controladora, teniendo que respetar y responder la serie de interrogatorios a la que es sujeta, ¿sí? ¿Dónde fuiste? ¿Dónde estuviste? ¿Qué estuviste haciendo? ¿Por qué? Sí, cuestionamientos. ¿Quién te mandó un fachof? ¿Quién te mandó esto? ¿Quién te mandó el otro? O sea, es una serie de cuestionamientos que esta persona viene de sus miedos, ¿no? A perder. Entonces el otro se cansa y lo que hace un celoso es que la otra persona, el comportamiento no deseado, lo acaba haciendo porque se siente acosado, ¿no? Entonces, como se siente acosado, acaba yéndose de la relación. ¿Cómo podemos hacer para sanar estos celos? Que son muy importantes, ¿cómo poderlo hacer? Primero, tenemos que desarrollar una sana autoestima, mamá. Lo primero que tenemos que hacer es empezar por nosotros. Sí, sí, por nosotros, una sana autoestima. Una sana autoestima donde nosotros, entre más autónomos seamos de las parejas, ¿sí? Entre más desarrollemos nuestras actividades, entre más llenemos nuestras necesidades, entre más le demos importancia a nuestros sentidos de vida. Ok. Sí, entonces vamos a estar autónomos y vamos a poder compartir con la pareja en vez de necesitar que esté al lado de nosotros para no sentir soledad y abandono. ¿Qué tal todo lo que pasa, no? Entonces. ¿Esto viene desde la infancia, puede ser? Desde la infancia. ¿Cómo estamos cargando cosas el ser humano, verdad? Y cómo lo podemos reflejar en esta parte, por ejemplo, los celos, ¿no? Sí. O sea, es muy chistoso, pero bueno, pero podemos ir contigo. Sí. Ah, una parte, una parte rápida para solucionar los celos es, primero, tengo que ver si son reales o imaginarios. Ah, ok. Sí, primero, porque muchos de nuestros celos son imaginarios. ¿Cómo crees? Sí. O sea, me imagino que anda con otra. O sí, me puede decir, ah, es que recibió, ah, es que la saludó, ah, es que bailó con ella, ah, es que está platicando con ella. Y no tiene nada que ver. Sí, es una interacción entre seres humanos, que nada tiene que ver con esa realidad. Entonces, lo primero que tengo que ver si son reales o son. Reales es si estoy viendo que el otro la besa, ¿no? Claro, bueno. O lo besa, ¿no? Eso es una realidad. Si ya le puso departamento, ya le regaló coche, creo que pues ya hay que tener tantito celos. Si estoy viendo una carta de amor o algo así, pues ya, no, o sea, eso ya es evidente. Eso ya es evidente. ¿Y qué se hace en esos casos? Si no es evidente, son cuestiones de tu pasado que tienes que resolver y que puedes ir a la consulta con mucho gusto. Y si son reales, le quiero decir algo, adiós y next, ¿no? Sí. Así de fácil. Sobre todo también es muy importante el diálogo con la pareja, ¿no? Y ver yo qué hice para estar, haber generado todo esto. Y tenemos un taller. Pero antes de que vayas a tu taller, ¿se puede perdonar la infidelidad? Por supuesto. En una infidelidad siempre hay dos partes, ¿no? El que la cometió, que sí tiene mucha responsabilidad, y el otro. En la cuestión sistémica dicen que uno deja un espacio para que se meta un tercero. Entonces, ¿yo qué hice? ¿Qué hice para que una tercera persona se metiera en mi relación? Tal vez di de más, tal vez me puse como su madre, ¿no? Tal vez me olvidé de mí mismo, tal vez fui demasiado dependiente en la relación. ¿Qué sucedió para que se diera esta situación? Hasta ahí vamos a dejar, porque el próximo viernes quiero seguir con este tema, porque hay mucha gente que platica y hay mucha gente que lo vivimos, que lo vive, ¿no? Que puede ser un perdón, ¿no? Sí. Perdóname, perdóname, ¿existe o no existe? Se hace una reconciliación. Se hace una reconciliación. ¿Se puede hacer una reconciliación? Vamos, porque lo platicamos este próximo viernes con la doctora Carmen Gómez Montedro, que es este tema que es tan interesante, y vamos a hablar de tu curso. Sí, este es el 15, después del amor y la amistad. ¡Ah, muy bien, muy bien! Y es cómo lograr justamente el amor en pareja, ¿no? Exacto. Llenando las dependencias y carencias afectivas que nosotros tenemos y tomando responsabilidad de nuestras relaciones. Me parece bien. También es muy importante para que tú tengas una relación sana con la pareja actual, es que cierres ciclos con parejas anteriores. O sea, no físicamente, porque después van y lo cierran físicamente. ¡Hago el pés y no! ¡Eso no! ¡Eso no! No, sino que también es un ciclo donde uno reconoce, agradece y se responsabiliza de lo que hizo en la relación anterior y eso se vuelve un aprendizaje para las nuevas relaciones. Pues eso es otro tema también muy interesante y tengo que darte las gracias también de eso. Muchísimas gracias. Y voy a un corte comercial y regresando voy a continuar preparando este delicioso pastel de queso con chocolate que está espectacular. Le hicimos la contra, ahora vamos con el relleno. No se vaya, este programa está muy chocolatoso. Toma papel y lápiz para anotar los ingredientes que restan de nuestro pastel de queso con chocolate. Continuamos. ¡Gracias, Bonnie! Pues así es, estamos con la parte final del pastel de queso con chocolate que está espectacular y está facilísimo de hacer. Fíjense bien, como dijo Bonnie, vamos a poner en el procesador, vamos a poner 300 gramos de chocolate semiamargo frío, 120 gramos de queso crema, una, un cuarto de taza, más dos cucharadas de azúcar, un cuarto de taza de cocoa y cuatro huevos, mamá. Y ya, eso es todo. Y los huevos los voy poniendo uno por uno. Yo creo que ya lo podemos poner todo junto, mamá, y ya está listo. Y este es el chocolate fundido, ya frío. Espérame tantito. Ya estoy. Y vamos a tener el horno precalentado a 350 grados Fahrenheit, 180 centígrados, y vamos a hornear de 50 a 60 minutos. Vamos a tener un pastel como el que tenemos aquí, que ya está listo. Nuestra contra ya está horneada por 10 minutitos. Ya la hicimos, aquí ya está lista. Estamos agregando los huevos uno por uno, batiendo después de cada adición. Y vas a agregar tu chocolate, muñequita. Y nada más me falta eso. Y ya. Va a quedar un poco craquelado. Un poco craquelado. Craquelado. Y yo voy a hacer el betún que lleva el pastel. Y necesitamos tres cuartos de taza de crema, 180 gramos de chocolate semi amargo, una cucharadita de azúcar, y ya. Y aquí lo voy a poner a que se funde el chocolate. Marta, ¿tú qué es tu cumpleaños? Ven a ayudarme. Vente para acá. Ándale, ven. Que es un cumpleaños. Así que feliz cumpleaños a Marta. Y vente a ayudarme, ya que no puedes tus rumbos. Ah, está las mañanitas. Si me puedes ayudar aquí, por favor, nada más a moverla, que se nos suena el chocolate, Martita. Ahí está tu micrófono. Aquí te lo detengo. ¿Cómo estás, Martita? Muy bien. Muy bien. Muy, muy contenta por estar aquí con usted. Es un placer. Es un placer para mí tenerte y saber que veniste a festejarlo conmigo más feliz, más feliz. Muchísimas gracias. Y más que nada, digo, fue un regalo que, que pues yo no me esperaba. ¿Cómo que no te lo esperabas? No, porque yo nunca pensé que iba a venir a su programa. ¿Cómo? ¿Por qué no? Pues porque veniste a su tiempo y eso, ¿no? Yo te hice tu tiempecito. Ay, qué bueno. Muchísimas gracias, Marta. ¿Ya está listo? Ya. Ahora sí lo retiramos del fuego hasta que se deshaga todo. Acá, para acá. Ok. ¿Listo? Sí, ya está ya. Ok. Bueno, ya está todo fundidito. Ok. Y con este, que vamos a tener frío en un minutito, vamos a adornar nuestro delicioso pastel de chocolate que Martita está haciendo nuestro, Betún y mi mamá está a punto de agregar toda esa mezcla de chocolate para hacer este delicioso pastel. La verdad que está buenísimo y muy fácil de hacer. ¿Está complicado? No. ¿Nada, verdad? No, no. ¿Cómo le estás quedando? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo vamos? 15 minutos, tengo 16 minutos. ¿Cómo va? ¿Cómo van los souffles? Deja, mire. ¿Faltan cinco? ¿Lo hiciste muy bien, Martita? Ahora sí. Le voy a poner tu micrófono. Le voy a poner aquí ya tu Betún. Vamos a dejar que enfríe, así como vieron ustedes cómo se enfrío en el corte comercial. ¿Qué tal? Enfriamos todo, ¿verdad? Sí, claro. ¿Para que sea listo? Muy rapidito. Ok. Y yo ya tengo uno frío, viene ya cocina entrando, que no les da pena. Por eso son dedos, porque no se entran. Entonces, ¿por qué no decoras tú tu pastel? Ándale. Ven a decorar tu pastel. Aquí está la pipeta. Por favor, aquí está. Decóralo como tú quieras, como tú gustes. A ver. Unas frases. ¿Cómo lo decoras en tu casa? Como tú, que haces tu pastel, para ti es tu cumpleaños y bueno, va a ser un placer tenerte aquí cocinando con nosotros. No, no, no. Ah, mira, muy bien. Ah, muy bien. Te estás haciendo perfecto. Este es tu pastel de cumpleaños para festejar que hayas venido con nosotros a cocinar, estar con nosotros. Y bueno, la muñeca te está preparando, te está preparando unas deliciosas fresas. Tú no hacías gallitas bonitas desde chiquita, ¿eh, Martita? Ah, puntitos. Muy bien, muy bien. Este es un pastel dedicado a Martita que lo está haciendo. Ya vamos a ver aquí la fresita. Órale. Muy bien. ¿Qué tal, mamá? Nuestra decoradora oficial de pasteles el día de hoy. Muy bien. Muy bien. Nos tenemos aquí un corte comercial y vamos a regresar a preparar nuestras deliciosas bebidas con nuestro mixólogo de todos los viernes, Fernando Fernández y la presentación final de los plantillos. Está hermoso ese pastel. Vamos a refrigerarlo ahora y está listo para que lo partas después de este corte. ¿Te parece? Muchísimas gracias, Martita. Ahora vamos a un corte y ahorita venimos. Gracias. Gracias. Y miren nada más lo que tenemos aquí. y miren nada más. ¡Vamos! Eso es un suflé de chocolate. Se empieza a bajar ya. Miren cómo se empiezan a bajar automáticamente en cuanto les dé el aire y se van a empezar a colapsar. Por eso tenemos que llegar corriendo, ponerlo en un plato, ponerle una fresita y llevarse a la Marta porque es su cumpleaños. ¡Oh! Listo. Un placer, un placer. No loco va a estar muy rápido, está muy caliente, muy caliente. Ok, vamos a empezar con Fernando. Adelante, adelante. Y si quieren, pueden tomar un... Ya, el producto no lo vamos a tener que tomar porque va a estar muy feitos, pero bueno, vámonos. Fernando, corazón. ¿Qué tal, Manny? Listo. Vamos a hacer un Martini Orgasmo, ¿te late? Un Martini Orgasmo. ¡Sí! ¿Qué? Fingido. ¿Qué vallado? Fingido. Pancho Francisco, no andes diciendo esas cosas, los orgasmos no se pueden fingir. Es que es claro que sí. ¡A odio! No lo sé. ¡A odio! Habría que preguntarle a la doctora, ¿no? ¡Buena! Es un tema que no vamos a hablar ni discutir en este programa que se cocina. Ahí está la psicóloga. ¿Qué le estás poniendo? Le pusimos tres cuartos de crema de whisky. Tres cuartos de taza de crema de whisky, o sea, un Baileys. Tres cuartos de licor de café. Tres cuartos de licor de café y también como aquí está Marti, ya me he sucumido, le voy a tener que probar Martita. ¿Sí? Tres cuartos de amaretto. Tres cuartos de amaretto. ¿De qué, perdón? De amaretto. De amaretto, muy bien. Vamos a poner leche entera, ¿no? Vamos a usar leche evaporada para que no quede tan cremoso que sea más fácil de llevar. ¿Qué? Tres cuartos de amaretto, tres cuartos de licor de café, tres cuartos de crema de whisky y una onza, once y media de leche entera. Perfecto. Tú haz lo que quieras. Aquí está hermoso. Aquí estoy lista para probar. Perfecto. Soy la cantadora oficial de todas tus bebidas, entonces pues ya, soy una experta. Yo ya sé hasta distinguir los olores y los sabores en las bebidas cuando me las... ¡Oh! Se va a llevar muy bien con el suflé. ¡Ah! Increíble. ¡Mira lo que voy a hacer! Fíjense lo que va a hacer. ¡Oh! Sí. Sí. Este se llama maridaje. Esto es un maridaje. Este es un maridaje de lo que vamos a servir de postre, aunque hay unos vinos de postre maravillosos, pero ahorita nos está dando la oportunidad de hacer algo fácil. Cristian, no voy a fingir. A ver. A ver. ¡Oh! A ver, ¿por qué? No, por convivir. Ya, mira. Mira cómo nos tiene a todos, ¿eh? Mira, mira. ¡Está buenísimo! Se llama, ¿no? Sí. Se llama muy bien. ¿Ya vieron licor de whisky? Licor de whisky de café. Y amaretto. Bueno, el amaretto se considera como una bebida afrodisiaca. Un licor. Un licor es afrodisiaco. El orgasmo. A ver. ¿De orgasmo? ¡No! No me sale porque no se debe fingir. Ahora. ¡Oye, está buenísimo eso! No, pero es tan sencillo. Esto ya es el martini orgasmo. Pero digamos que ya es el 14 y queremos hacer algo más interesante porque vamos a hacer un orgasmo con grito. ¿Qué? ¿Qué es el orgasmo con grito? Le vamos a agregar vodka al gusto. Qué bueno que no está holgazana, bellitos y adiós. Vodka al gusto. Es vodka. Es una pachita, pero es pachita de vodka y pachita de anís, de ron. Yo lo pruebe. Sí, este ya es el orgasmo con grito. Si ven que salgo gritando ya saben por qué fue. ¡Válgame! ¡Está buenísimo! Y me regaña a cocina. ¡Mani! ¡Está buenísimo! ¡Delicioso! Oiga, pues yo nunca grito en un orgasmo. ¡Mani, Mani! Sigue tomando, sigue tomando. Sí. Ya no lo dije, pero yo nunca grito. Eso es de películas porno. La neta. Ya me callé. O sea, yo también puedo hablar y decir lo que siento y explayarlo. Es mi programa. Pues sí, Mani. Pero no puedo decir ese tipo de cosas. Sí. Oigan, háganle un glosso para Martita, por favor, para ver cómo está su pastel, su suflé. ¿Qué tal está suflé? Delicioso. Está buenísimo, ¿verdad? Quedó espectacular, mamá. Fíjense qué buena receta. Se ha mantenido, no tan alto, pero se ha mantenido en un momentito que nos da tiempo de 10 minutos. Fíjense. Muy bien. Por favor, yo les paso cucharitas, claro. ¿Qué vamos a preparar, Feth? Vamos a hacer otra bebida más tranquila por si no quieren tener orgasmos o orgasmos con gritos y quieren algo tranquilo. Vamos a hacer un Alfonso 13. Clasificísimo. Leche. Vamos a poner leche y de once y media a dos onzas de licor de café. Este Alfonso 13 te va a hacer un poco diferente porque no es el típico licor de café. Es licor de café de Uruapa. Es mucho más cremoso, mucho más rico, ¿ok? A ver, voy a probar otros. Oiga, no, este está en el vodka así me pegó. Como que siento así. A ver, ¿se notó? ¿se notó? O sea, aquí... Fue rico. Este me sale a pura leche. Ponle más. ¿Más? Ya se te calentó la boquita, Manny. Bueno, ok. Vamos a... ¿Qué tal, eh? Me faltan dos bloques. Ya no falta ninguno. Me tengo que ir, así que... Ni modo, me tengo que despedir. Mmm... Está espectacular esto. Buenísimo. Mmm... Mamá. No, leche no, mi vida. Ah, buenísimo. Es que mi mamá no toma leche por esto está espectacular. No, yo no tomo leche. Buenísimo. ¿Y ya no vamos a preparar otro? Si nos da tiempo, rápido. Otro, rápido, último, último, último. El último, último, último. Está caliente. Esto va para señores. Para señores. Señores, tomen nota, por favor. Este es un ruso negro. Aparte es igual, es vodka. Vámonos. Y licor de café. Uy, está buenísimo. Está un poco fuerte, pero bueno. ¿Cómo es para señores? A ver, Héctor. A ver, Héctor. A ver, Héctor, tú danos el punto. Es para acá, mi vida. Buenísimo, ¿eh? Buenísimo. A ver, yo no soy hombre, pero voy a tener que probar. Ni modo. Pero sin antes, darles las gracias a todos que vinieron. Mil gracias. Ojalá se le hayan pasado bomba. Feliz cumpleaños. Pásale muy bien. Muchísimas gracias, chicos. Gracias. Gracias. Y la doctora nos faltó. Ahí viene ya integrándose. Ahí viene la doctora. Y voy a ganar un salud para este 14 de febrero. No, ¿no es cierto? Feliz Día del Amor para todos, ¿eh? Faltan 8 días. Oye, ¿ven? Está buenísimo. Qué barato. Oigan, ya lo saben. Es fin de semana. Si toma, no maneje. No le vaya a pasar lo que pase en esta producción. No conduzcan el programa porque... ¿Ese es el que probó? Y si toma, contrate un taxista o contrate a Manny o a Cris en Ayoba para que manejemos en su lugar, ¿ok? Cuídense mucho. Nos vemos el lunes a las 11 de la mañana. ¿En dónde nos vamos a ver, chicos? Por favor. Gracias.